Esta noticia llega a ustedes gracias a Todo Luz, iluminación y materiales eléctricos. Para nosotros, bueno, una entrega de tanto lo que es insumos para la parte administrativa y así también para lo que es el sector de salud en beneficio de una comunidad que sabemos que sigue siendo la más vulnerable a nivel nacional y por qué no decirlo también afecta a nivel departamental y en varias ocasiones tuvimos que poner un poquito al frente también por las gestiones, en este caso de las autoridades del hospital, de la séptima, del secretario de salud en vista que tenemos que trabajar en conjunto. Nosotros tenemos una visión clara de que acá la coordinación de los trabajos institucionales tanto Ministerio de Salud, Hospital Regional, Séptima Gobernación hace que justamente podamos de alguna forma articular medidas rápidas. Lastimosamente, por ahí, no son los resultados como la desgracia del fin de semana pero por lo menos paliando ciertas necesidades, tanto en lo administrativo como en lo de salud no puedo repetir, es nuestro espíritu de seguir colaborando, de seguir aportando y es nuestra función justamente como gobierno departamental de promover esta clase de aportes. Aportes que sabemos, tenemos todavía meses por delante donde vamos a desarrollar y planificar en conjunto otras necesidades para que podamos nosotros instalar y dejar un legado un legado de un mejoramiento en la calidad del servicio de la salud pública justamente teniendo en cuenta el gran sacrificio que hacen nuestros recursos humanos dentro de lo que es el personal de blanco, el personal administrativo y así también lo que de verdad la ciudadanía, la población se merece dentro de un buen servicio en el sistema sanitario. Gracias por su nombre, gobernador, agradecerle también a nuestro propio representante de salud, la gobernación. Se están realizando diferentes gestiones de lo que tenga que ver con la salud en nuestra región. Es dos tareas, creo que es cruciales, que el gobernador va ayudando y va a ayudar a llegar a buen esfuerzo. Es la obtención del siguiente desembolso para lo que es el convenio de entidad binacional, gobernación y ministerio que está muy sufriendo para que se pueda dar y así pueda dar una respuesta a todo el departamento de Tapúa. Y otro proyecto bastante interesante que tiene que ver con el plan de atención integral a la adolescente que ya lo estábamos haciendo públicos, conocimientos, un trabajo que se viene realizando ya hace meses atrás con la Fundación Española y acá también con la gobernación ya vamos a tener un importante apoyo para lo que es la construcción, es un momento de este centro integral que va a ser un centro donde va a atacar las principales causas de las consecuencias que vemos hoy por hoy. Como bien dijo el director del hospital, tuvimos varios traslados de bebés prematuros, la que no está antes, uno falleció, pero si uno se pone a analizar un poco más detenidamente las causas reales, el departamento de Tapúa está llevando a la delantera en cuanto a embarazos adolescentes, embarazos prematuros, a nivel país y es algo de lo que la gobernación, estoy seguro, va a seguir acompañándonos. Así es que de mi parte más que nada agradecer este pequeño evento de todo aquello que está llevando adelante la gobernación de Tapúa para todos los tapones.